Te doy un regalito Tu sabes lo bien que te lo guardo Tengo empacado hace rato Quiero entregarte, quiero entregarte Quiero me entregarte un regalito Dime cuanto y donde puedo me entregarte Este regalito La verdad es que no puedo no prenderte mas Adivina lo que di Te regalaré otros diez Que da su destino de mi corazón Se destapa si tu dices Venga cariño mio Debe ese regalito Tengo un regalito Es una cosa muy bonita que te guardo Cuando tu quieras me lo dices te lo muestro Sé que te va a gustar Sé que te va a gustar Sé que te va a gustar Mi regalito Sé que te lo guardo Hace rato Lo quiero entregar Lo quiero entregar Lo quiero entregar Mi regalito Dime cuanto y donde puedo entregarte Este regalito Se va bien Se va bien tus ojos Adivina lo que es este regalito La verdad es que no puedo no prenderte mas Adivina lo que si Te regalaré otros diez Que da su destino de mi corazón Mi regalito Se destapa si tu dices Venga cariño mio Dime que ese regalito Dime que ese regalito Lo quiero entregar Lo quiero entregar Lo quiero entregar Lo quiero entregar Quiero entregar Lo quiero entregar Lo quiero entregar Quiero entregar Abril cric Triple Quiero entregar